Amigos de Hotline Sports, estamos con Ángeles Cruz, la coreback de la Selección Nacional Mexicana Ángeles. Un campeonato mundial muy complicado, con muchas situaciones extracancha que le decían complicado, pero al final también un mundial con una gran actuación de tu parte, con buenos resultados en la parte deportiva. ¿Qué te deja esa experiencia? Muchos aprendizajes, la verdad me dejó bastantes aprendizajes, no nada más dentro de la cancha, del campo, sino fuera del campo también. La verdad es que la unión que tuvo este equipo, la unión que tuvimos de staff, jugadoras, fue lo que yo me quedo, es lo que yo me quedo. Nosotros tuvimos que hacer absolutamente todo lo que estaba en nuestras manos, antes, durante y después del mundial. Entonces yo creo que esto es una de las mejores experiencias de mi vida hasta el momento, entonces me deja mucho, me deja bastante. Una pesadilla poder llegar hasta allá, o toda una aventura, pero eres la MVP del primer partido. Eso es al final del día lo que se busca, ¿no? Lo que buscabas. A nivel personal no es lo que yo buscaba, yo ni siquiera me esperaba un MVP, porque al final de cuentas eso es un trabajo de equipo, lo trabajas en conjunto, lo que yo esperaba era una medalla de oro, o sea, yo no iba a poner un MVP, yo iba a poner una medalla de oro, independientemente de los reconocimientos personales. Esto es un deporte de conjunto, entonces lo que nosotros buscamos es eso, que como equipo nosotros destaquemos una vez por nosotros, sino por México. Nosotros fuimos a representar a México, fuimos a representar los colores de nuestra bandera, eso es lo que nosotros vamos a un mundial. El MVP sí, es bonito, es bueno que se reconozca el trabajo personal, pero me hubiera gustado más una medalla de oro. Sí, sin lugar a dudas. Ya sabemos que estás muy molesta por lo que ocurrió, sabemos que estás muy decepcionada y dolida, pero deportivamente, ¿cómo quedas? ¿Qué te dejó el haber participado en esos dos juegos? ¿Qué te dejó el mundial hablando deportivamente? Experiencia, más de la que todavía tengo, me dejó bastante experiencia, los equipos cada vez más se preparan mejor. Fue muy grato recibir comentarios por parte de jugadoras y coaches de Gran Bretaña, de Canadá, de Estados Unidos. Se acercaban y me decían, nosotros habíamos trabajado para jugar contra ustedes, nosotros nos habíamos preparado para jugar contra ustedes. Entonces, eso es un motivante muy cañón para que tú digas, ¡ay, no puede ser! Sí, sí, se nos negó esa oportunidad, pero bueno, tienes que trabajar para el siguiente. Yo la verdad es que estoy satisfecha, más no contenta, porque por parte de las jugadoras no quedó, por parte del equipo no quedó. Nosotros peleamos por lo más que podíamos pelear, que era el quinto lugar, pero estoy segura que ninguna de las 45 jugadoras está contenta con un quinto lugar, porque no nos representa ese quinto lugar. Así que vamos por más el siguiente. Es un hecho que hoy la selección femenina mexicana es protagonista a nivel internacional, es un rival a vencer, ¿no? Al menos así lo dijeron las selecciones contrincantes. Claro, les repito, yo tenía incluso diálogos con jugadoras antes del mundial, donde incluso hasta nos retábamos así como de ¡ay, mira, nos toca el primer juego contra ustedes! ¡Ah, sí, pues nos vamos a sacar la espinita contra ustedes! ¡Perfecto! Vamos a darle a ver quién tiene un mejor fútbol, quién tiene más ganas. ¿Sí te habías retado con las de Gran Bretaña? Claro que sí, claro que sí. Esto es lo bonito del fútbol. Tienes amistades no nada más en tu país, estás más allá de una frontera y es una sana competencia. Entonces, nosotros nos disputamos la medalla de bronce el mundial pasado contra la Gran Bretaña, entonces era nuestro primer partido en este mundial. Entonces, pues ellas tenían la espinita de ¡ay, no! Pues queremos ganarle a México y nosotros teníamos absolutamente el objetivo en el oro. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Estados Unidos también. Yo, por ejemplo, tenía conversaciones con jugadoras de Estados Unidos y decían como de ¡quiero jugar contra ustedes! Para ser el mejor, tengo que vencer al mejor y son ustedes. Entonces, prepárense. Y ellas me decían, ¡estamos listas! ¡Queremos también jugar contra ustedes! Entonces, eso es lo bonito de esto. La verdad es que, sí, incluso las autoridades aquí en Finlandia nos dijeron que nuestro primer partido contra Australia fue el más visto del mundial y después de la final. O sea, eso te da a notar que México es potencia. Que quieren ver a México jugar, quieren ver a la selección femenina jugar porque da un gran espectáculo con su forma de jugar. Entonces, eso es lo que yo me llevo. Te quedas, al final te quedas con decepciones y demás, pero ¿hay algo que te deja contenta a ti al final? Sí, claro. Todo el esfuerzo del equipo. O sea, todo lo que... ¿Tienes una nueva familia? Somos una familia. O sea, en verdad nos unió. Es claro que cada uno desde su equipo local, bueno, también tiene su propia familia, ¿no? Pero estar en una selección es un nuevo nivel y en verdad cuando pasas todos estos obstáculos, cuando tienes que pasar mil historias y que dentro de esas mil historias todavía hay más, la unión, la fuerza. Digo, se escucha cliché, pero en verdad esto te marca, te marca para bien. O sea, más allá de las decepciones. O sea, aprendiste mucho, te diste cuenta de que eres más fuerte de lo que tal vez tú creías, aprendiste que tal vez puedes realizar cosas que tal vez tú creías que no estabas hecha para hacerlo o que tal vez dijiste, bueno, esto hasta aquí quedó. Bueno, yo creo que la lección es nunca darse por vencido. Pero hubo momentos en las que varias decíamos, hoy, ¿habrá valido la pena esto? ¿Valió la pena? Y llegaba un nuevo reto y ok, ya valió la pena. Ya conseguimos vuelos. Y después no llegaban todas y era así como, hoy, ¿habrá valido la pena? Ok, ya llegaron todas. Ya estábamos en el primer juego y hoy, hoy, bueno, nos faltó una. ¿Habrá valido la pena? Lo ganamos. Entonces eran situaciones así y la verdad es que sí, ¿valió la pena? No estamos contentas porque nosotros sabíamos que éramos para una preciada en la final y el estar viendo a los equipos recibir su medalla, también créeme que fue como un flechazo, un golpe bajo, ¿sabes? Porque las ves y dices, nosotros debemos de haber estado aquí. ¿Qué le dices hoy a esa placa de la MVP cuando pasas ahí junto de ella? ¿Qué le dices? ¿Te le quedas viendo y le dices algo o simplemente la ignoras? No, para nada. Para mi MVP, ¿te refieres a algo? Sí, a tu trofeo de MVP, cuando pasas junto de él ahora ahí en tu casa, ¿qué le dices? ¿Solo te le quedas viendo, le dices algo? ¡Qué guapo está! No, la verdad es que es bonito, es bonito que te reconozcan el trabajo, la verdad es que lo trabajé, o sea, lo trabajé desde hace más de 10 años en el mundial pasado, que hicimos un buen papel, me hubiera gustado dar un poquito más y a partir de ahí fue cuando dije, en este mundial va a ser otra historia. Bueno, así fue. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Gracias.